Y bueno, hablando de la unión, el equipo se alista para recibir a los Red Bulls de Nueva York este sábado a las 7 y media de la noche. El equipo de Jim Curtin solo lleva una victoria jugando de local y se encuentra en el décimo cuarto lugar en la conferencia este. Nueva York llega al encuentro tras empatar ante el DC United y ahora piensa en cómo defender a Daniel Gazdak, el goleador de fila elcia. Como equipo, no individualmente o con marca personal, sino el espacio. Tenemos que defender muy cerca de él en nuestros principios orientados al balón. Esto es algo que debemos hacer. Defensa en zona, luego da responsabilidades claras a los jugadores encargados de marcarlo.